Vamos a seguir incorporando más gente del personal del hospital para ir testeando. Hoy se va a seguir y vamos a ver cómo seguimos el fin de semana o si no el lunes continuamos. Nos sorprendió terriblemente que aparecieran dos casos, o sea, tanto de dos casos de dos pacientes en cardiología que ahora estamos analizando con los cardiólogos, que esos pacientes han venido infectados de la calle, no se infectaron acá porque no dan tampoco los tiempos en el periodo de, digamos, si se hubiesen infectado y aparecen los síntomas, no dan los tiempos. Como con las dos personas que también se infectaron, ¿no es cierto?, que tampoco, no dan los tiempos desde que acá no tuvieron síntomas, pero al momento de detección. Con lo cual nos hizo, nos asombramos porque supuestamente veníamos controlando todas las cosas, todas las variables. Con lo cual llegamos a la conclusión y acabamos de hablar acá con los cardiólogos que están acá conmigo, de que están viniendo de la calle. O sea, hay circulación en la calle, pero lo que estamos pensando es que es el asintomático que está cruzando, digamos, o está llevando el tema del virus. No es el paciente. El paciente, una vez que uno lo tiene detectado, ya está, uno se cuida de él. El que no sabemos es el que esté al lado nuestro y que no tiene un síntoma. Un paciente ingresó y al otro día se lo testeó y ya dio COVID positivo. O sea, quiere decir que ese paciente vino de la calle. Y el otro paciente no llegó a completar cinco días. Y cuál es lo interesante, que los pacientes vieron por descompensación de su problema cardiológico. O sea, que creemos que se descompensó por el COVID, su patología cardiológica, y cayeron acá descompensados, pero sin síntomas respiratorios como tal, ni fiebre. A pesar del gran problema, nos dimos cuenta de algunos errores, errores en el sentido de que no tomamos en cuenta el comportamiento nuestro dentro del trabajo, comportamiento del personal.